¿Cuánto tienes ganado acá a largo? ¿Con cuánto crees que le haces el huevo después? 4 llego a 10, se queda 1 para 1 Ahí está 2 llego a 10, se queda 1 lleno a 10 ...no hay cosas en el que a ti... ...no se que es lo mas pero... ...siento que en esta onda donde va el balancio o la profundidad del equipo, lo corresponde a... ...tiene la posicion... ...cuando uno tiene la posicion... ...ah... ...el equipo del se va bien hasta la... ...que el mejor tu maneja el... ...que se toma el pato... ...dejen el... ...dejen el... ...y en el... ...dejen el... ...y en la ...ya... ...dejen la... ...en... ...loven... ... queremos... ¡Gracias! Es que eso no es malo pero no sirve jugar así porque todo el equipo se compacta pero te da toda la banda así sin que quieran así Tienes que saber jugarlo, yo pienso que es algo que tienes que practicarlo en primera más Pero Sergio no fue así No te digo yo que él lo tira por ratito no es que lo juega porque es así lo ponerte No es que lo tire todo el tiempo, no es por ratito Eso lo ha aprendido y eso es lo más perro, estar al tanto de la jugada, no perderse en el partido y aventar esa mierda y sacarla a sí mismo mismo O sea como debe ser el maje lo hace Vaya, vaya hijo puerta, entonces y esta cuenta que pedo, que pedo Anda a ver el equipito que ya estaban de tirar ahí, ahí está ahí, ni en mi cuenta me he enfrentado a una y más dejo Ahí está en el grupo, no el otro Y ahí lo mandé Y ahí está Y ahí está Y que no me gusta a mí, fíjate Hacer una Hacer una Hacer algo así no me gusta, yo no me gusta este paxe solo por tirarla Fíjate que tengo una primita que es tan fella, pero tan fella que por mucho que se arregle, no llega loco Y ahí está, ahí está alguien viéndolo, viejo ¿Dónde estás, Amora? No, en YouTube Ahí lo comparte Primo Verdo Compártelo ahí el grupo que yo Yo lo último que yo mandé está ahí, vos Ahí está alguien viéndolo Para en esta jornada de fin de semana, y creo que este partido estará a una altura muy impresionante Hay mucha presión, pero los muchachos siempre dan lo mejor No, hombre, que culerada, me quedo con esta mierda, control, basura Tú sabes, no hay un mal clan, sino que... Yo te pregunté, Largo Mira, Marito, que par de estrellas que tenemos Te pregunté, Marito Una en cada equipo No, lo que... Lo que pasa es que no quiero, tengo mucho... Ya rato estoy jugando, no hay mierditos Lo voy a poner Bueno Vamos a ver Es que... Esta mierda que vos le pegaste así bien Bien raro como le pegaste, está bien Mira que yo... ¿Qué es que esta la había puesto yo? Es que solo el R1 más tenías que cambiar, porque yo le pegaste al cobo No, vuelve a pegar con el cuadro, no, verdad Deja de paga, porque ahorita cae de tirar y un tiro, y ella es igual a la puta Ah, no, vos corres con el R1 Es la onda Si ese era gol, en vez de ir a pegar el tipo ahí Son fundamentales para el desarrollo del partido La habilidad y talento que tienen estos chicos es impresionante, eh El público disfruta, los entrenadores los quieren tener en sus equipos Son dos monstruos Más que le decían Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque Cristiano Ronaldo Pepe Guardiola Cuanta clase Bien abierto Esa pelota de Berkam Vale que ahí va avanzando con la pelota coman esta fase ya le está viendo, le está viendo se mira la oportunidad la entrada de Cristiano que se queda con la pelota pero tan extraño este control pero que no le dio la mierda que le puso le queda la pelota a ver si puede recuperar la iniciativa frena el árbitro el partido porque hay falta yo no creo que vaya el arco este tiro es una buena oportunidad para tirar el centro una más hay que estar salada este puto primer tiro no celebra el golpe de hace basura y primer tiro que hace que pedazo de mierda configuración basura ah, pero este equipo es malo para jugar entretenido hasta ahora uno a cero estamos nadie se viene bien pegadito la raya esto puede terminar en gol coman coman se cruza bien para tapar la pelota perdieron la pelota pase bastante peligroso ahí le cortan el balón a sala vamos, vamos a Lina la ciudad de lujo como no había visto vamos, vamos a Lina la ciudad de lujo como no había visto y no te vas a la carrera ahí llega cortando bien y recupera Pep Guardiola Neymar la tiene Mr. Champions han regalado la posesión Pep Guardiola ojito es Neymar quien la lleva le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas no, pero aquí está muy malo con este verca delantero estamos ahí vamos de otra forma y no me voy a practicar Michael E100 está muy lento Michael E100 la sorpresa que no puede el equipo ojito no la voy a meter Neymar Cristiano Ronaldo la tiene la vamos a poner no creo que en el equipo hasta ahí Michael E100 mueven la pelota con mucha tranquilidad era buena la intención pero le cortan el balón y ahora se va a lanzar desenfrenados el ataque en la contra magnífico donde coloque el balón para generar una jugada peligrosa para quedarse con el balón no, con malotras no entraje en esta plantilla tipito Neymar y ese defensa así es para mi equipo es cómodo Neymar de una lo mandó allá a la verga mira Blanc tiene el balón cumplimos el mismo día ahí va habilitado para definir hay peligro en el pase ojo otra pérdida de balón claro si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside Walker ese que lleva la pelota es Laurent Blanc obligados a bajarlos de arriba esto no está planificado no, no creo que un técnico se le ocurre un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar están llevando la pelota de un lado a otro están mareando al rival gran pelota atrás no lo puedo que miedo otro gol más resultado cómodo para ello es que se juega con una diferencia no toma es que este puto lo va a ayudar al mandado y otra vez nos vuelve a sombre de este jugador marcando muy cerquita el arco pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular y por ahora el marcador estamos a Ciro que se vieron en ocasión ya que ya que ya hace bastante tiempo igual que a a a a el otro lateral igual que ya lo encuentro hasta el lente tipo puto seguro que bien que mueve la bolsa sigue con esperanza vamos este para le va a dar o mio falta ponerle algo el referí que dice que se termine el partido en sus primeros 45 dos tiros dos goles de tipo de tipo anda con todos pero es que no pero es que este este ataque como que hay que ponerle más velocidad es lo que pasa que no que el cubo vamos a meter acá porque esta putada no sirve este este te coman yo a ver ponerle ponerle el cubo a este de tejada vos eh pero y porque porque puta esta hacía esta mierda no la arreglé y como vas ahí vos en marcha 2 a 0 vamos a 2 2 no es esa la táctica jamón no es otra que le no es inventándolos ahí me regalando voy a estar aquí loco voy a estar cargando los audífonos déjame están descargando regalarte usted gana más dinero usted va a ver quién ahí en esa isla dije que en el suelo o sea en el billete en el toque no es no es no es no es y va a ver no es ya ponen en juego la boche en este segundo asalto del partido siempre esperamos ver lo mejor en este espectáculo de fútbol y más en una jornada de la fútbol champion y llegó la pelotina le costó mucho esta puede ser buena se ha cruzado el disparo no pasa córner al corazón del área como ese balón es suyo ahí está para descontarlo y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo que puta está picando falta sobre este tiro libre pep guardiola servicio de guardiola está super vaya y ya no tengo ya no tengo ya este tengo pa voy a poner esta mierda voy a voy a coger algunos jugadores de los que yo puedo usar porque acá es este este nada en la cuenta de aquel estaba jugando con un jugadorcito así de que no me voy a hacer ver que puta lo voy a hacer arriba yo termino el delantero en la cuenta que carta tenes del medio de oro y esta que quiero hola si vas a entrar o vas a dejarme algo vas a comprar o vas a hacer tu casa o te vas a quedar aquí en la casa entonces no yo no te digo porque no quieres venir a cabo quieres visitar a amiga quieres visitar a van f quieres visitar a tu amiga ese a amigo no di que vas con la van esa o o o o o quieres traerme algo comer o si que treme si queres solo traeme uno o o o o o o o como un café o o o y que me puede traer entrando mano si querés no traemos un café de las cosas que hay que compre de los tacos que compré acá el día te recuerdas de los tacos que compré acá el día no te recuerdas al o de los que son 7-11 deciden deciden buffalo chicken o treme lo que busque rafael nomás que no vaya a ser triste a o a donde va a que de a que de treme algo una comida pequeña robo ya a ver como te dije de caldillas y comida que no 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 mucho ni muy poquitos los huevos con frijos licuados o si no hay frijoles que pasa ahí cuando el equipo de estrocho, es la parte de los que andan estos animales ok un pepo beso no, el de walter está más solido no, ese es lo que querían hacer mejor equipo un solo delantero delantero de la izquierda delantero como buscar ahí acá y acá para que puedes perder monedas yo solo necesito un brasileño un brasileño un brasileño vamos a ver aquí podemos comprar delantero barato ciego Lucas Moura si es cierto Lucas Moura vamos a ver ah no me si este wey tiene otro ahí ya que me recuerdo con eso todo vamos a ir adelante el play a ese con ese play a lo vamos a ir por lo menos es un killer así aquí está bien y esta carta y me fijé que hace todo antes de ver con estos dos tipos vamos a arrumbar algo bueno bien Y la química Y la química de este tipo Me ha empezado a parar No me hagas nada Porque puta no se grabó Va a caer perro con esto Con lo tosturdo Que no se ve Toda la piel Y uuuh ¡Ah! La historia de la Comunicación ¡Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase! Al lado de Mario Alberto Kempe les habla Fernando Palomo Qué partidazo nos presenta esta jornada de fin de semana de FUT Champions Todo indica que tendremos un partidazo de verdad Siguen en carrera para alcanzar los lugares más altos de la clase A ver prendas dile a tu mamá que si me puede comprar este pollo así como asado ...y eso es garantía de que esta jornada, el fin de semana, sigue a todo motor. Acá está revelando la decisión del técnico para el partido de este día, Ter Stegen bajo palos, Ferland Mendy trabajará junto a Nelson Semedo en la defensa, Jordan Henderson saldrá con Sissoko en la mitad del campo, y tratarán de ayudar a marcar goles al único delantero que tiene el equipo. Aprende este equipo. Jordan Henderson, Sissoko, Henderson. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Ahí les cortan el balón a Zara. Nelson Semedo. Ousmane Dembélé. Adelantado está, vale, qué desnudas. Ahí tiene Blanc la pelota. Ducuré. A la santía. Bubi Firmino. Frustraron el pase de Zara. Ousmane Dembélé. Esto puede terminar en gol. Ahí tiene Blanc la pelota. Griezmann. Arranca en café a la 10-2. Sí, él. Hay falta, pero el árbitro dice adelante. Continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. A la santía. Valor interceptado. Han completado la jugada. Los delanteros. Blitz. Viene Interstegen y esto continúa. Gran volea si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer. Podía hacer más. Vendrá otra oportunidad. No lo sabemos. No lo sabemos. Henderson. La lleva el Principito. Nada de eso. Va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Jordan Henderson. Griezmann. Funciona la presión. Nelson Semedo. Ousmane Dembélé. Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más de que esto se convierte en una vergüenza para el rival. Salah. Ducure. Kyle Walker. Sin duda alguna este falta. Rafael Varane. Se apoya en la raya. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Con la pelota, Laurent Blanc. Salah. Ahí tiene Blanc la pelota. Hasta el medio ha bajado Firmino para jugar con sus compañeros. ¡Bubi Firmino! Señoras y señores, termina el ataque. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Ducure. Ducure. Ahí se viene y si se anima lo clava. Ahí está y se adelanta. Ahí está Ter Stegen con una zapada formidable. De esas que son en el FIFA, se ven. Te pido porque no cambias jugador, pues te deputada. Tiro de esquina justo al corte. Una tapada de ovación para el cerquero. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Sigue sin parar. Gana Terrino. La perdió Salah. La verdad, Fernando, que es tan parejo en todos estos dos equipos que nadie puede convertir en el gol. Elegance, close, inspiración. Se equivocó, pero se equivocó porque trató de hacer algo distinto. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ese que lleva la pelota es Laurent Blanc de Belé. Firmino tiene que bajar para juntarse sus compañeros. No sé si se recuerdan que es compañero suyo, ¿no? Firmino, mira a tu compañero. Ni te la pasan. Son un balet con la pelota estos muchachos. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Antoine Griezmann carga el cañón. Ter Stegen lo salva. La verdad que se la jugó. Y ganó. No tiene que lanzar a los kilos, no es lo que pasa. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. No, no es lo que pasa. No, no es lo que pasa. Cunagüero. Y ahora entra por la banda. Perdieron la pelota. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Dembele. Cuidado que puede terminar en gol. Ha entrado muy bien, leal. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. No, no, no. Arranca la segunda parte del partido Y una semana más, Fernando Con esto que nos gusta tanto Fútbol, de la jornada de la Fútbol Champions Ducure Antoine Griezmann Esto puede terminar en gol Que os prepara la acción Y le parece referir Levanta la bandera Mario Orsay No se puede discutir Bien, está adelantado Nada, otro Pero no viste cuántas perdido El pli ahí, estaba, no estaba viendo Creo que Un extremo mejor Porque en datos furtos En este equipo Como que Otro extremo ahí Que podamos utilizar Delantero Para ahorita Tiene que ser Ese Zombo Dos tours Donde es el equipo Cuando tiró y no No saben ni dónde están parados Qué baile le están pegando Ganando muy bien Esa pelota por la banda Griezmann Jordan Henderson Llega bien Para sofocar el momento Para que ahorita Vas a gastar moneda Para comprar lo caro Nada Alex Tellez Y si es Griezmann El principito Que la maneja Sin dificultad Se puede venir La diagonal Esa pelota es buena Cuidado Alex Tellez Hay peligro En el paseo Ojo Yo jure En el toquetillo De pelota Quieren abrir espacio Y ahí le pega la pelota Ustedes Estos delanteros Que andan posible Están como que Un niño Estas putadas Dos más De la gran capacidad De tiro Que dicen Llega bien Ese tendría que ser gol Que portero Y ahora el córter Corto Que busca el compañero Correcto Puede marcar Debo negro Igual la chingada Ahí se le fue la mocha De aquel más Treinta minutos Le queda en el partido Usted es tumorista Bueno Si es el ritmo Para meterle el camión Ese que lleva La pelota Es Lorain Blau Blanca De Belé Gran corte Defensivo La tiene Sergio Agüero Este es maestra Agüero Andan rojito Que febrero Que febrero Que tiene esta gente Y si es Griezmann Griezmann Ahí va la pelota En el área Salvador Entrada Para quedarse con ella Corre este diablo Tomás Y ahora que quiere Meterse por la banda Es que está bien rara Esta mierda Porque a puta Me quedan encima Justa viéndolo bien El tumbándamos Equipo que estuyo No andan leyendas Pero Las cartitas Que andan a escular Son cara No va Y era primer tiro Que tiene este juego Puta Si es un asco Y entremedio Si marcan un gol Pero La verdad Que no había Ni siquiera Pasado A la mitad De la cancha Va Ya quiere Que me corra Tanto que hemos tenido La pelota Ahí De puro Chote Es que están Dando a corda En un equipo No fue Input Vamos a ver Que tenemos Tercar a Blamp Buenas tardes Muchachos Que hay Lo hay ¿Ustedes que hay? ¿Ustedes que hay? ¿Ustedes que hay? ¿Ustedes que hay? ¿Está bien? Ahí está Loco Y si querés vender También Es imagen ¿Eh? Largo 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 ¿Ustedes que hay? Ah Y bueno Parece que los técnicos Se pusieron a trabajar y está ahí y mandé desde el grito de volar a dímelos el tiempo una uero nuevamente una pelota el compañero no regala una y toca y toca por los costados quieren buscar un espacio que bien les quedamos ya sigue el peligro la tiene con sin problemas el balón por el tiro y está en la campana no sea sinvergüenza y por qué no lo cantaste hace tu ley rafael varán si soco una uero que lindo que juega en el fútbol champa ese es bale cuidado con el que puede ser y para eso están los porteros para tapar esas pelotas valor interceptado han completado la jugada ya vamos por los 37 del segundo tiempo vamos dímelos vamos ahí va por fuera por lo menos una hay peligro en el pase ojo se queda con la pelota el rival el bato se me da risa que a los dos minutos se cubrió el bato abra saque de arco porque bien raro que se haya salido y con un blanco de un buen equipo pero no le ha moda esta mierda a ver cómo primeramente vamos a ir a ver si hay este si soco guernsey no sé si está viendo la punta jocita de que no le queda el humor es bueno pero no es desordenado en la defensa la hagan que puede ser familia buena decisión la del árbitro y tiro libre el cartelito que nos dice que le suman dos minutos del partido frustraron el pase de sala de márquez después se terminó y con un tiro perdimos el partido y ahí estaban perdido el partido seguramente decepcionado naturalmente el baño lo comenzó el miércoles y ese lo también ahora y es un chavo al flor loco de cuatro pies es un chavo al flor de 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 no mano hay que agarrar las cosas en serio acá porque si no tenía la pierna esa de un chavo lo normal que tiene son cuatro pies por cuatro 4 por seis tenía la mierda 4 por 6 tenía la mierda esa y más que le digo punta mano me sale como amada que no quería poner y más que con esa mierda de 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 esa bozada que va que se hace el brinco de 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 un blanco punta que para para poner esa mierda que y más que con el space lo que es el viejo punta me están poniendo esa mierda se lo lleva punta uno Y de ahí moro me sale el rato que ve a la molinosa que quería unos tuechos putin el puesta llevo unos tuechos de ocho piernas堆as que voy a cortar aquí de ellos solo at producto de de y lidice huevo a mi ingeniería mierda y les escribimos un guays de miles de huevos de esto y esta vamos a ir más duro hasta pues vale graph pero si porque necesito un delantero, pero quien vas a comprar? vamos a ver, un delantero nomas algo que vos te quieras pulsar también, dime que es lo que te vas a pulsar yo tampoco vamos a animar con tu estatua vamos a probar vamos a probar vamos a probar vamos a probar de marco 22 800 800 800 cabalitos desde hace 6 minutos y vos en cuanto lo vendiste? yo no es para que lo vendiste mira esta aplicación tiene la razón si en 800 cabalitos esta prendo moneda no porque si lo vendiste en 10 vamos a ver si esta aplicación tiene la razón si en 800 cabalitos esta aplicación tiene la cámara a ver este cuantos propietarios tiene 100 ah no es que si un punto me ha descontado una pieza de cerámica una pieza de marco y igual a la puta como que si él compraba el material y igual a la puta basura pero aún así pero aún así pero aún así al que me ha descontado esa pieza de 30 pesos yo puta por lo menos 4 días de ese año puta por lo menosito me tiene que dar por lo menos por lo menos 800 casi 800 800 900 pesos puta me sale con 400 y algo mas y aparte un cartegui que es el punto loco grave me salio digamos por lo menos yo esperaba que el cabro me diera digamos por lo menos digamos cuantos 30 digamos a 130 no me dio como el vato el vato me dio como 500 como 500 600 dólares por esa mierda de trabajo loco el vato el vato por ese vallo jejo puta me te aseguro que el vato esta ganando sus 3 mil casi 4 mil pesos ok Ok Y viendo el tipo, me sale con esa mamada Debo que yo tire y yo mando Y como es, mira la próxima vez que me llame Ahí dice que tiene uno beige, la loco Le mato y la puta Y tiene otros dos bañitos Para hacer su madre, yo no le voy a hacer ni mierda Jajajajajaj Que aprende a instalar ceramica, la puta Entonces Es que, esa mira Esa, mira, es un robo loco Pato culero Y comienzan a trabajar las mierdas pues Y asi quieren que Y cuando termina Termina el evento ese, Zamora Ah? No se Ya, yo creo que es Ya, ya te digo, Fer Que? 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 Que ponemos? Que ponemos acá Que ponemos acá? Que? Que ponemos acá Que ponemos aquí Esperate Que ponemos acá no esta buena la defensa esta buena para que la de esta mierda andar con dos con dos urdes en el equipo mejor uno solo vamos a ver si quedan con 10 10 mages ya tienen que quedar aca a quien? a quien? a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver espera que puto esta ya pero con que equipo entrariamos a jugar yo quiero algo esta con la selección con la selecta tengo que acomodar todas las tácticas entonces también no 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 esta es la de zombies que número de cartas es? 87 87 y acá vamos a poner un tapirulazo y hasta que tengo la fusión pero eso me lo aplicaron ayer está mierda mira que que cerote me puse atran 거기 qué chacap caивается a perder ni teléfono ayer me fui fue de aquí, Peter, tuning a razones y ahora va a estar bien ayer me fui ¿Cuánto tenemos de moneda? No, no nos gusta para la carta atacando el tumbado Vamos a comprar el regular No, pero ahorita no estamos viendo nada Ahorita hay que ver Si, yo creo que poniéndolo aquí arriba queda con química Queda acá y le damos química Si, eso es bueno ¿Por qué no te gusta? Podemos hacer un montón de cambios también No puedes hacer un montón de cambios también a ver, me voy a robar a los medios de comunicación ¿Cuáles Biches? Ya no hay Biches Ok hermano Increíble No te pongas así mano Se te va a rugar el nazario Ok Y fui a traer la receta de caldilla Porque no tenia cranberry y uno No, y que Con puro limones me tocó estar aquí Yeah Te va a pegar par de guatillas o mon roby I just said Ok Te va a comprar Eh? Yo no te va a dar por el nazario Te va a comprar Y roble Y roble Y roble el tipo no esta usado este equipo mira ahora va a ser pedo en palo acá aquí puede meterlo a ser fácil y con este equipo no te puedo ganar largo vamos no es que hay que apuntar la opusión 98 pero queda que este hijo de puta queda cagando el regarrote con otra formación será que le podemos dar a la química con esta pero que cuanta cita si con este tipo martín y cabo ahora voy a entregar algo que me tienen afuera 250% fría bastante... camina ver nada Es que... Es algo de mierda Hay una mierda que era el tabasino Nada más aportado todavía me he fijado en el que el fin y el fin Antes de todos signing... Otra idea seleccionado de todos los pasajeros Mucho bonito ah? ah? esta me poniendo botella de lo que se acerque ah? 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 vamos los jugos el problema es que no habia comido ni mierda loco y ese justo me agarro con las tripas solas jajajaj ah? esta algo cerote me siento ya loco no hemos podido avanzar con esta guarda y que estan haciendo vos? le pegaron 2 a el 5 o 2 de ahi donde estan ahorita? 4 hemos perdido y yo fíjate que anoche fíjate que ayer yo me tire dos partiditos y el primer partido que me tire vos el batmano me le fui asi una tocadera y le saco un cerotazo y pega la pelota puta en el poste y le pega a deca en la cabeza y la metio para adentro vino el pato pauso y se fue de ahi bueno el otro batito igual comenzamos a jugar le hice una llegada con y le hago un recorte y se la paso aqui a James y lo agarro mano adentro gol de ahi bueno lo agarro otra vez le fui asi mano por lado izquierdo con ese de lo feo y le hice un pase cruzado asi y le hice un pase cruzado asi cuando a a a a a a a a a imbappé y lo agarro asi un bombazo sumido le pongo la cara asi al portero del que tenia y reboto para adelante y lo agarro con un alcalón de 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 con esa imagen de bardi viendo el pato en 5 minutos puso el palo y se van a ver le conecto los cambios y lo agarro todo el partido y lo ganemos y lo estan por dos y la semana pasada comencemos 10 jugadas de piedra es que es que yo estoy hecho mierda largo ahorita mi novia me cae ni a dejar comida de vuelta crees que pide trabajo tengo yo dos vais a colocar al arrobe dos partidos no tengo le esta yendo a largo que en el minuto 2 a un loco se corre un vato allí ahora te vamos a ver a ver como va bien ya vamos a ver tranquilo ya van para el culto de vuelta oye el tema ya esta tragado lleno de cabrón mira mhm y se va a dar la comida y un solo y el maratón que tiene hambre no tiene ninguna para comer espérate se vamos mira que equipo vamos a largo con 9 Legendas traes este tipo no nos vamos a hacer eso no se siente no si el que equipo este 9 Legendas trae este igual que Conejo se puede dar un consejo si se puede dar un consejo para que se quede partido se puede pasar elsa salario pregos copo vas a tocar compadre y vamos a ver como, la verdad es que esta en equipo o despues no sabemos ni mía mira este bando ya, no me he parado, se ha quedado, mira se ha quedado parado el tipo, mira se le vamos a meter, le vamos a meter un coli que es la verga peda este hijo de puta, maradona se va de cochino mira el vato, veate que no sabe jugar este tipo ve veate que me va atrapando este boludo vea no sabe ni el vato vea pero voy a revertir ya tengo una foto del equipo que cae este tipo si ahorita si de todo lo voy a cambiar los jugadores no 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 tengo, no tengo, no tengo tranquilo yo no estoy encima de vicenda vea no pero ahorita va a pasar algo ya con este equipo ya no hay excusa y el Julio mas peluca que este es el otro el mas chamasquillo lo que es es Roberto Sirlina esta bravo que bravo si es que no le veo nada si es que no le veo nada si esa es que esa es que esa es la es que esa es la es que ¡Ay, vape! ¡Y fue puta! ¿Cómo se llama? ¿Y por quién le toca? Al Clásico. De aquí falta... ...esta. Dos goles en 13 minutos ...no fue que los goles mierderos ocupados Defensa... ...se va igual a 100. Dos goles más rica... ...me echa este bato, con leyenda Puzna. Yo creo que esta batería más, se le va a jugar... ...nosuera. Pero ya es la gente acá. Se va para... ...cada. ...con las orillas. Creo que esta es caña que no está leyado. esta comida después tengo que apagarla con el cuerpo y la miedo a lo largo es que le llega la chamata o el guajobante y la comida le pasa a los dedos y el nazario papá y toca ya le mostré que le voy a comer algo en la peste aquí en Nueva York para toda la comida el guajobante el guajobante ahí te hartamos por 10 pesos te he pegado 2 manchadas recuerda no, ese es el café de la luz el que esta allí por la ferestring en la proway en la esquina por ahí por donde el que traía el café de la luz de los martillais oh, en la luz se va a comprar por el tono y algo como era buena platada un modelo y en la caja yo pensé que estaba aquí en Ibera en la caja ahi 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 no еров ahi asi ahi 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 just Con Mario Alberto Kempes les habla Fernando Palomo. Habrá más acción en la jornada de fin de semana con este nuevo partido. Y esto va a estar buenísimo, Mario. Ahora te puedo decir una cosa. Si estos muchachos sostienen el nivel que exigen la jornada de fin de semana, será espectacular. Porque es altísimo. Y más con lo que esté en juego, cuando ya se están definiendo las posiciones finales. Salah. Ya bien, lo ha hecho la Ford para quedarse con ella. Han regalado la posesión. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Nada que tenga que ver con Neymar pasa desapercibido. La gran atención cuesta hoy. No hay que agarrarte la mica donde desmeían la mochi. Con nueva camiseta. Ah, bueno. ¿Qué año está esperando el debut de este pibe? Sí, de Neymar. Un jugador totalmente diferente. Que bueno, sí o sí. De hoy tiene que ver la milla. Mucha ilusión hoy por ver, de una vez por todas. ¡Uy, que tiene ganas! ¡Al colo! ¡Ahí se va a la espalda de la defensa y va a llegar al arco! ¡Esta pelota es el tiro! ¡No lo deja pasar! ¡Se queda con la pelota! ¡Vardy! ¡Kain! ¡Jamie Vardy! ¡Gol! ¡Si puede ser! ¡Ah! ¿Cómo va, Krapi? En la FUT Champions. ¡No! ¡Ahí está la ventaja! ¡Que no lo llame ya para su comp... ¡FORMIDABLE EL TRABAJO DEFENSIVO! ¡Ahora, tranquilidad! ¡Está el cabrón en dos, ahorita! ¡Qué hin! ¡A pesar de que hay hinchas que la pasan mal en lo económico! ¡Así! ¡Era tieta! ¡Más tarde te va a tocar a mañana, ojalá! ¡Gane o pierda, hacen sacrificio gigantesco, que no se logran valorar muchas veces! ¿Y qué querés que te diga? El fútbol es muy lindo, pero... ¡Pobre familia! ¿Y ya ves de tu canal también, vos? ¡Va! ¡Ahí van los pelotas en el área! ¡Ahí está, levanta la bolcha! ¡Ojito! ¡Es Neymar quien la lleva! ¡Vamos a ver! ¡Y es! ¡Es por! ¡Perdieron la pelota! ¡Ha recuperado ya la pelota para su equipo! ¡No entiendo que por qué diablos están actuando así! ¡Ahí se viene! ¡No lo va a tener! ¡Le ha sacado el balón con el... ¡Y vos, Zamora, cuánto llevas ya? ¡No, llevo como 40 partidos de este bien! ¡Campions! ¡Han cortado la jugada peligrosa! ¡Sí! ¡Firmino! ¡Juan Minzon! ¡Este es fútbol asociación! ¡Firmino! ¡Buena defensa en el fondo! ¡Y la pelota amarita le llegó como un pelotón! ¡Y la pelota amarita le llegó como un pelotón! ¡Y la pelota amarita le llegó como un pelotón! ¡Y la pelota amarita le llegó suave! ¡No! ¡No! ¡Y la pelota amarita le llegó suave! ¡Por qué no! ¡¿Por qué no! ¡¿Será que se viene el gol ahora? ¡Neymar! Voy a ver la pelota de Canadá ¡Ahí está el grado! ¡Ya viene la pelota! ¡Ya no vale! ¡No vale! ¡No vale! lo único que yo sé es que es una formación bien abierta, a ver el mapa como tiene Maneja la pelota y se acerca al arco rival, había peligro y lo desarmaron ahí nomás Maneja la pelota y se acerca al arco rival, había peligro y lo desarmaron ahí nomás Bardy, Kane, se mete muy bien en la línea de pase es peor hierro que el otro tipo que anda ahí, vejate y hierro por lo menos no se mueve detrás de Hiduput nada, está ahí nada, ahora sí ya te... ya ya está bajada, no está bien, sí toma, que cerotazo de estos jugos locos están los delanteros ahí, van a andar pulsando, o sea qué alegría de este jugador, eh primer partido y gol me he pasmado que lo hicimos, viste lo que tuve en el partido que perdí largo con ese esplía y no lo van a alcanzar Fernando, eh, se les escapó, se les escapó y encima termina en gol, la voz así como dos no, aquí en este equipo le queda bien este también, si no te gusta insertar tu mierda, también ponerte de hielo y Diego a la pelota le le costó mucho este tipo de agilidad, igual que este de Di Mardio ahí tiene Blanc la pelota y sigue con su magia tocando el balón es que Mbappé es bueno y ahí le llega la ayuda el más gusta Mbappé que Mbappé rinde la banda y rinde esta y rinde esta quien? Mbappé? algo que te gusta es que Mbappé te rinde la banda y te rinde el delantero 1 1 es tuya es tuya el árbitro que dice que hasta acá llegamos en la cuenta de largo está jugando hay mucha presión cuando se llega a debutar marito como ha visto este jugador esto se dice son goles psicológicos mira que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo esto te da unas ganas en el segundo de comerte la carne esperate que así puede ver que me disminuó aquel tobleo lo que yo lo quiero retar bueno equipo pero de que siempre tengo un equipo de una conexión basura y que la gente de meta atrás me mandó la foto también cuando jugó que se le da este juego y yo que no le habías perdido el tiempo miré el patrón basura como culera le quería chequear algo aquí al cierre y del control pero lo que agoté fue el arroz de la comida del cierre vamos con más fútbol arranca el segundo tiempo y si no se acordaban se los decimos eh estamos viviendo en vivo la futchampion vamos con más fútbol mira blanco tiene el balón cumplimos el mismo día demasiado guay traía ese tipo oquito hay nadie mal que la lleva y la pelota aquí le queda y este culero que le salía de los hay dios Atenta que desde ahí le puede pegar James Se anima y le va a dar Ahí va a ser El penalti en donde Deja matar a la mierda ya Culey ¿Y dónde estás jugando vos? ¿Full Champions? Hay un equipo que es antes de darle El más raro Ecuador, El Salvador, un ecuatoriano Me encontré ahorita en la peña de equipo Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Más noche es peor no va a dar Avanzando Neymar Cuidado que pueden terminar en gol Esa pelota Se puede perder al frente Ha estado sensacional Se viene el tiro de pelota que cae directo a los puños del arquero Ahí se le fue la bocha No No Es como si me llevara jugando toda la vida con esta camiseta Yo lo maté a uno que jugar ahí en este torneo Todo lo comentaba Dani Y esto que viene la placa Si Si Es una pena Porque lo estaban haciendo bien Le había costado mucho Al equipo local Pero ahora El visitante Otra vez en ventana Ay Bajara con toda Zamora entonces Bajara con toda Zamora entonces Bajara con toda Zamora entonces Yerro se queda con el balón Yerro se queda con el balón Walker Me explica como regalan una pelota así por favor Jejeje No, vení, vení a marcarme estúpido ¿Vos que crees que vas a depender de bolsura? Ah Ah Dando a mano equipo malísimo Si, tiene flank la pelota Muy buen balón al espalde de la defensa Ahí la lleva Neymar Quieren abrir esa defensa Que buen juego de tuque y tuque Ya de los que no me gustan los turnos Anda bien los que ida hasta la iguas largos Los mas perros Vamos Que estudio Ahí está Lo encontraron Se viene el modo atentos Esto lo grito Esto lo grito Esto lo grito Uuuuuu Jajaja Eh Jajaja Jajaja ¿La pregunta? Americano Tocco De ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son lo que marca la diferencia Aw y por ahora el marcador 3 a 1 qué buen pase el de harry kane yo creo que podemos meter al otro ahí aunque no va a dar con química pero podemos armar un buen equipo largo de imar amane ahí lo tiene ahí tiene la pelota que otro extremo bueno de allí esterno de algo que usted quiera apuntar también o el mar es también y cuántas monedas quedaron como mierda y ahora en dos mejores tipos de la sala si puede ser ahí tiene la plata está lista puede ser una buena y le cortan el balón a sola y ahora sí estoy pando cada tema de lo que está en falla de firmino hijo de puta este tipo que voy a ir yo por él yo ayer en los hikons y yo todavía tengo posibilidades de rascar un se quite el balón de encima liberándose de presión son los hikons y los hikons y los hikons y uno parte de los hikons y uno parte de la Ese que lleva la pelota Es Laurent Blanc Hion Min Son Este chico vio Perfumo jugar alguna vez Puta, que bonotista Es que vio ahora Se ha arreglado vio Ah que a puro joder que da Ya no juega corriendo Está intentando por el costado Gran oportunidad por el centro Ahí la lleva Neymar Anda ve largo, anda ve Anda ve largo Anda ve la diferencia de los jugadores Ah Y cae otro Mario Me parece que lo que el arquero quiere hacer ahora Está hablado de acuerdo Lo único malo es que dan un palo Una sombra de disputa No la caer no lo hubiera mandado Pasa lo que pasa Este acuar puede jugar bien Junto con aquel otro Con el que te lleves de oscure No sé por qué El ducure Ha entrado muy bien En alto en defensa Pero como este lo compone Pues rápido Entonces No has visto a ese A ese Que solo le llega Ni lo mueve Ahí en ese acuar Le remacha la pelota Para ahí Y le queda la pelota En primer pie A Harry Ken Que vamos a mover El cartelito que nos dice Que le suman dos minutos Al partido Ya pues de bravo Si se mete Aunque ya se lo salva Adama Traori De ahí a Rosina Zampa La galleta Ojalá no se le pase Ninguna de estas Al árbitro en el partido No es braileño Está bueno Este Pero Este es ordenado El otro tipo Del desordenado Pero ese no lo puede vender Hay que ver Que es medio en medio Todas cosas Cada resultado Es importante Más cuando se gana Mario Pero tendrá Que analizar Por lo menos Por lo menos Hay uno ya El socio quiere Que me dejan afuera Del torneo También es de basura Bien El partido Que me ha ganado El socio Hagan 92 Me han pulgado El basura Yo no pija El rebote Un delay Igual Al aramputa Que había En ese partido Y lo más perro Que me pongo Yo que me dije Después Que partidazo Mi libertad Que mierda Mejor Todo Ya le veo Ya ponerlo a la venta Vos te vas a encargar De ponerlo a la venta Yo lo voy a comprar Como escribes Esa Higoputa O Mare Yo siempre he tenido ganas De pulsar delantero En mis cuentas Tiene el cazador No Pero voy a ver A que precio Esta Cuidado 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 Pero esta largo No Si No No Mare No Mare Igual No No Yo no Te voy a tocar El equipo Yo voy a comprar Este Vos Le Ponelo a la venta Maja Haceme un favor Porque no Vas No Si Yo Vamos a ver Vamos a ver Esta Mierda Decia Bastura Que es la Aquella Cuando ya Ahora Si tengo Bastantes Páginas Mierda Por 100.000 Lo vamos a buscar Me creí que 94 Estaba Como Por Acá Lo voy a poner A la venta Y ahorita Vamos a terminar Esto Si eso Llegará A 10 Partidas Esto va a ser De one Ya con este equipo Si no te Ya no me paras Porque soy ruin No me gusta No me gustan Muchos los jugadores Zurdos Zurdos No Este vamos a ayudar Dejamos De pedas de mierda Que te acaso Esto ya lo para perder Tiempo Esta putada Men Fuck El que te chimo Es vos lo hay Es que te chimo Es que perdí Tiempo Este Es que te chimo Es que te chimo Es que te chimo Es lo hay Vamos a ver Lo menos Lo menos Que hay forma Física Que dejo No tiene Carencia Largo O sea Ahora Tenemos que Ojar Un poquito Más Subido Porque Ahorita Dale Un poquito Y ова Entonces Está brought Vale Esta Ay Pute Tame Y De a Tame 4 es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol un evento de máxima calidad los visitantes están en condiciones de subir de categoría en esta jornada del fin de semana si lo llegan a lograr conseguirán mejores recompensas y cuidado que la presión después de jugar una mala pasada no tengan miedo y a jugar el fútbol surte efecto la presión y les ha quedado de nuevo la bocha sigue sin parar gana terreno tito lewandowski ahí está me sí y en el fondo termina la pelota se aplica la presión alta y tienen éxito fútbol de sí suben solo la lista imparable Fernando, ¿qué te puedo decir? Un crack, un genio, un animal. No, es pésimo. Y ya está, se terminó. Basta de palabras. Alex Tellez. Mueve la pelota con mucha tranquilidad. Bubi Firmino. Robert Lewandowski. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. Buse Mawar. Firmino. Ahí se le fue la boncha. Buse Mawar. Aquí es donde la mola botó a Genaro, mira. Bubi Firmino. Firmino que sigue con el balón. Ya acompañame, peje culero que te quedas viendo ahí. F***, ahí si me cagaste. Agua. Ojito, hay Neymar quien la lleva. Esa pelota es buena, cuidado. Buse Mawar. ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Leo Messi. Timo Werner. Lewandowski. Perisic. Con qué facilidad le sacó la pelota. Mares. Y continúa por el costado. Maravillosa jugada. Fácil recuperación del balón. Messi. Balón que ha regalado Messi. Messi. Robert Lewandowski. Timo Werner. Es el Leo Messi. Uuuh, le salió un mal pase a Messi. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Se acerca Firmino. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Timo Werner. Si quieren entrar al juego, tienen que corresponderle al partido con un esfuerzo enorme en la recuperación. Le pasó a Messi, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Otra vez la bocha cambia de dueño. Messi. Messi ha regalado la pelota increíble. Se apoya en la raya. Que pasa, madre chier. Oye, te la árbitro diciendo que es lateral. Oye, te la árbitro diciendo que es lateral. Oye, te la árbitro diciendo que es lateral. Robert Lewandowski. Lionel Andrés Messi. Y ahí va el pase atrás. puse maward mares tuve firmino qué buena forma de detener este ataque ha recuperado ya la pelota para su equipo leonel andrés messi perisic iban perisic firme controlando porque te faltan los que te faltan los tiros de con el de mes y que los departamentos de ventaja ya yo creo que no sé si es merecido pero los goles son los que marcan la diferencia apartar que te faltan y por ahora el marcador estamos así no bien no está perdido que te cabrón 10 y anda desde hierro se adueña de la pelota esa pelota no es más de ellos balón interceptado de la mitad del campo usin auar que no la llame y llame a los colegios que le acaba de regalar una pelota va a tirar la pelota para afuera se viene acercando a la pelota larga y parece que va a llegar ahí va la pelota en el área tiene que jugar con la cabeza bien fría preciso el balón atrás detengan el juego que está adelantado a la pelota se mete muy se mete muy bien se mete muy bien este juez que dice que se termine el partido tu partito es que tu mierda alme es que no te van de agua si no hay que dar buenas cartas pero no es la gran cosa no es la gran cosa arranca la segunda parte del partido y una semana más Fernando con esto que nos gusta tanto fútbol de la jornada de la fútbol yo creo que también es táctico para jugar con la pelota Laurent Blanc Hyun Min Son algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego la perdieron Robert Lewandowski Timo Werner Alex Telles formidable como para que el hinchado haga la ola yo no sé si harán la hora pero el público tiene las manitos calentitas tanto aplaudir espectacular la jugadora dale Timo Werner Messi que me queda muy buena pelota para su compañero que quiere dominarla Palacios maravillosa la extensión de la arquera y la verdad ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo contundente intercepción a veces a veces los números Fernando nos engañan eh esto puede ser una goleada señores y que por qué andas muerto y a pez de culero será que no lo compramos ni grave avanza por el lateral que acaba de desperdiciar una gran ocasión creo que yo hubiese hecho lo mismo pero ojalá que hubiera ido adentro a Pizarro a Pizarro a Alex Telles nuevamente una pelota al compañero no regala una Buse Mawar Toca y toca por los costados quieren buscar un espacio han logrado armar bien la jugada pero perdieron la pelota rápida transición al ataque se terminó el contraataque buen regreso de la defensa Timo Werner regalado el balón Firmino que está firmando un garam pase bárbara asistencia Taponoiden y sigue el juego necesita compañía lo presionan le regalaron la banda y corre con tranquilidad buen taco maestro se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma y sigue con su magia está tocando el balón parece que ha confundido los colores de la camiseta y este Mike que formación de la puta aquí están todos están atrás con robo cerrado se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego atento que parece buena ahí va habilitado para definir ahora Ríaz Márez alejándola del arco está el por tiro estaba hipándome hoy si ya me convenguí que sí estoy hipando que más mejores jugadores no pude hacer Tito Lewandowski era buena la definición muy cerca estaba la pelota iba donde él quería lástima que se debió en el último momento y llegó a la vienda y llegó a la vienda man le han perdido la pelota ahora ha llegado muy bien a robar la pelota puede ser largo anda B largo anda B largo anda B Iván Perisic firme controlante teniendo tanta opción para encontrar un compañero la pelota le quedó el arquero ahí recibe con un rival apretándolo en la marca y se le ha escapado la pelota es complicado ojo con este viene ha sido una tapada maravillosa deciden jugar así el tiro de esquina Perisic ahí van las pelotas del área que bien que le ha quedado a la pelota y esta que puta que era ahora aló perdieron la pelota hola ahí se viene la va a tener Robert Lewandowski han regalado la posesión son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Alex Tellez porque ahí tiene Blanc la pelota Firmino tiene que bajar para contarse su compañero no se si se recuerdan que compañero fue no Firmino mira a su compañero ni te la pasa Erick ¿te vieron? no te preocupes esa pelota ha salido al lateral Neymar 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 que intenta hacerse espacio parece un ataque claro se ha escapado Leo Messi Robert Lewandowski cuidado que pueden terminar en gol Timo Werner Timo Werner Preciso el balón atrás yo no creo que Macos yo no creo que Macos yo no creo que Macos ande ahí Macos siempre ande a buscarlo corner en corto la tiene Perisic yo no creo que Macos es ahí te vi Leyes el cuarto oficial ha indicado que tendrá un mínimo en rey más en rinza atento a que desde ahí le puedes pegar de ahí está hacer escapando tiempo y espacio para meter el balón ah regalado el balón Hubo y firmilo Firmino que está firmando un gran pase barbara asistencia que he hecho para tapar esta pelota tan cerca no 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 el be el be el be sí sí no 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 si no tienes que hacer trabajo yo supongo que no la llevamos una semana y me poniendo que hay unos 1500 pesos el vato le paga el papel ese y aquí me sale con una mamada así mira largo ahorita esta el directo voy a jugar mas tranquilo creo yo vale vale vale